Sueño con tenerla Y regalarle todo aquello que me pida Para sorprenderla Por quien sea Yo bajo una estrella por ti Te traigo la luna hasta aquí Prometo mil noches sin fin Pa' que tú me quieras a mí Dame la oportunidad de amarte Voy por ti Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Y que sí No es que me estoy desesperando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Pa' mí, como yo nunca quise a nadie Hoy siento que el amor está en el aire No es cierto lo que dicen en la calle No tienes a alguien más Yo sé que estás sola, yo sé que estás sola Y el tiempo es ahora Ya no dejemos que se pasen las horas Así como las horas cuando te enamoras Aprovechemos el momento más Aprovechemos el momento más Tú solo dame una oportunidad Hoy es el día, no esperemos más Yo ya sabía, yo ya sabía y tú sabías que esta noche llegaría Aprovechemos el momento más Dame la oportunidad de amarte Hoy por ti Hoy por ti Y que sí Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Y que sí No es que me estoy desesperando Se juntan las emociones Hago lo que sea pa' que de mí te enamores Siempre que te veo me lleno de mil razones Júntemos los corazones Por favor no me ilusiones No disimule Dice esta canción solo para que tú la escuches Yo te hago en la loca si sabes que me encanta A veces en las nubes Yo sé qué hacer, mami, pa' entender tus actitudes Yeah Dame la oportunidad de amarte Hoy por ti Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Dice sí No es que me estoy desesperando Oh yeah Siempre que me besas así Así, así, así Siempre para siempre, baby Así, así, así Quiero que te sientas como Cenicienta Y antes de las doce, mami Yo bajo una estrella por ti Te traigo la luna hasta aquí Prometo mil noches sin fin Pa' que tú me quieras a mí Yo bajo una estrella por ti Te traigo la luna hasta aquí Prometo mil noches sin fin Pa' que tú me quieras a mí Y no, 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 no Dame la oportunidad de amarte Voy por ti Voy por ti Eres tú de quien estoy hablando Te quiero, yo te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Dice sí Yo es que me estoy desesperando Somos la número uno Arriba en el veintiuno Piso, piso veintiuno Súbete, súbete Cali Cali, en la nía 10, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, Gracias.